Me he quemado, tío. Tenías que tirar el humo, coño. ¡Claro! Se tiene que agachar un poco, ¿no? Pero es que si se agacha, ¿qué lo coges del hombro? Yo creo que luego, en edición, quítate tú y hacemos una solo con él. Ahí. Tú ponte más pa' acá. Dientes de Kiki. Madre mía. ¿Vale el color? Está en ello, ¿se me diste tú? Sí. Hostia, te lo he hecho. La botella va aquí. ¿Habrá que quitarle el papel de champín o se queda? No, no. No vale, vale. No vale, vale. Si no puedes comprar un champín. Yo qué coño sé. Adiós. Uno, ya. Has hecho una estrofa de más, pero vale. Me ha quedado mal. Porque no has vocalizado. Y dale. A ver, ponte esto pa' que veas lo fácil que es porque hay, ¿sabes? Porque es una mierda en la boca. Vale, va, ¿eh? ¿Estamos? Un, tres. Joder, no le he dado. ¿Qué pasó? ¿Qué no le he dado? Uno, ya. ¿Qué va? Nada, nada, nada. Joder, no le he dado, güey. Cabrones. Cabrones. ¿Cómo lo ves? Guay, ¿no? ¿Qué hubo? Un buen poco a la boca, así eso. Aunque no te lo sepas. No, no. No sé si me lo han dicho todos. ¿En harto? ¿Un pack? ¿En harto lo dices? Ah, amigo. ¿Y no me poste el casco? Ahí va. Que te quiten lo que ganes es, hostia, no caricia, de este mes y crece dos mil más, otro episodio, ya están tocando la puerta para ver, a mí no odio, espero. Otra vez me ha dolido. Me he sentido dolido. Me he ofendido. Espérate, que es esta. ¿Qué sí? ¿Qué aún no? Me he quedado ahí. Interés, solo veo gente pobre comentándose la cena. Me he perdido, vale. Y bizarrón que estoy de más en verano. Sí. Dos. Espera, no, no, no. No, no, no. No, después de que habéis tomado aquí, en esa toma, esa copa se ha quedado aquí. ¿Qué pasa? Eh, no. Hay que darle a poco, sí, que va. Va, va mucho esto, pero... Sí, hay que volverlo a buscar. Vale, 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 vale. Mucho tiempo más tarde. ¿Sí? No lo veo. Pero siempre hay que... Ahora sí. Está quedado bien. Vale, pues ya está, ahí queda. ¿No se te lo sabe? Esa es lo que los dejaré visto. Por ejemplo. Porque hay que cobrar el negro. ¿Cobrar el negro o qué? ¿Y pongo aquí cobrar el negro? No, no digas nada. Con miedo y calladito. Sí, sí. Con miedo y calladito. Así va a jugar. A ver, una que la vea yo. Es una mierda. Apágalo, espérate. ¿Qué está saliendo? No puedes apagar el suelo en el suelo. ¿Ole bien? Va. Salta el humo. Y sonríe. ¿Qué? ¿Qué culo? Ya está ok. Quedó una cover, sí, pero que quede pulida. Yo te lo encomiendo en un minipad. ¿Cuál es la bolsa que vas a hacer? Editor, no me toco la bobo. Hostia, no caricias de este mes y crece dos mil más. Otro episodio ya está en dos mil. Vale. Venga, solo quedan 153 cámaras móviles. Vale. 3, 2, 1. Hostia, no caricias de este mes y crece dos mil más. Me he equivocado y un lugar a hacer para la izquierda y he hecho para la derecha. Y pude haber tirado el micro más que otra cosa. Vale, se ha acabado. Oh. No caricias de este mes y crece dos mil más. No caricias de este mes y crece dos mil más. No caricias de este mes y crece dos mil más. No caricias de este mes y crece dos mil más. No caricias de este mes y crece dos mil más. No caricias de este mes y crece dos mil más. ¡Gracias!